Caliente, caliente, así se pone la gente cuando viene su H. Hé, 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 hé. Cuando el Caribe se desprende a bailar, lleva en el ritmo todo el son tropical, es. La Fuente de Veracay Con la cadencia de las olas del mar Sangre caliente y un torrente al hablar Ya ves H, H Oye, cántalo conmigo H, H, H Qué bueno es H, H, H H, Pantín H, Pantín Eh, H, H H, H Eh, H, H H, Pantín H, Pantín Gente que nace en las raíces del sol Gente caliente de parranda y de ron De ustedes Mi música es Esta palabra que les quiero decir Trae un mensaje que les va a bendecir Y es H, H H, 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 H H, H, H H, H, H H, H, H Ache patín Ache, ache Ache patín 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 Oh, 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 oh ¡Eh, ache ache! ¡Ay, bailando! ¡Eh, ache ache! ¡Gózalo! ¡Ache pa' mí! ¡Ache pa' mí! ¡Oye, la poderosa tiene suaje también! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ache! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ache! Chacras no tiene chacras lóganas, ¿quién quiere más? Ah, eh, ah, eh Ah, eh, ah, eh Ah, eh, ah, eh Muévete Ah, eh, ah, eh Ache pa' ti Eeeh Ache, ache Ya tú lo ves Eeeh Ache, ache Ache pa' volvuelo Ja, ja, ja Ache pa' volvuelo